Bueno, Víctor Moreno es un cocinero que llegó a pesar 160 kilos y eso pues es una demostración clara de no tener muy claro los valores importantes a la hora de alimentarse bien. Entonces sí siento que también se puede hacer un cambio. Obviamente hoy por hoy mi visual 80 kilos menos es completamente distinto al anterior. Siento que trabajo día a día por entender lo que me como, disfrutarlo, pero igualmente equilibrarlo y eso creo que es la base de toda la vida sana. Si tú quieres tener una vida sana debes como ir renunciando a pensar que toda la vida es una fiesta. La vida puede llegar a ser una fiesta pero es mejor estar vivo para vivir esa fiesta. Así que nada mejor que equilibrarse incluyendo el ejercicio en tu vida el día a día.